Pues vamos a probar cómo funcionan algunos de los sensores de la propuesta de Planet X de Elecfrix. En este caso tenemos un sensor de temperatura y humedad que es el DHT11, que es este cuadradito azul de aquí, que funciona normalmente bastante bien y hemos añadido una pantalla, un display de tipo OLED que hemos conectado a la placa NEV, a la placa de la propuesta de Planet X de Elecfrix. Como podéis ver el sensor de temperatura lo hemos conectado al J1, al primer conector de los cuatro que tiene y la pantalla OLED hace servir el protocolo I2C, así que la hemos conectado al primero de estos tres, aunque es indiferente, la podemos conectar a cualquiera que él solo ya lo identifica como la pantalla y lo podemos hacer servir. Antes de nada, dentro del MakeCode lo que vamos a hacer es irnos a extensiones y buscar la extensión de Planet X. Una vez la tengamos aquí instalada, veremos que aparece un módulo nuevo aquí, que es el... Bueno, unos cuantos módulos nuevos, el Planet X Base, el Planet X Display, etc. Nosotros vamos a utilizar dentro del Base la sección de sensores, que vamos a utilizar este de aquí, el sensor DHT11, que es el sensor de temperatura y de humedad, y dentro del Planet X Display vamos a utilizar la sección de display, que es este de aquí, así que vamos a usar esta línea que nos permite mostrar líneas de texto dentro de ese display chiquitito, de tipo LED, y vamos a utilizar también el Clear Display para borrar el display. Bien, pues lo que vamos a hacer para hacerlo bien, para hacerlo correcto, lo que vamos a hacer es hacer variables, vamos a hacer una variable de temperatura, vamos a hacer una variable de humedad, y le vamos a pedir a que nada más empezar, lea el sensor y guarde en la temperatura la temperatura, y le vamos a pedir que lea el sensor y guarde en la variable de humedad la humedad. Lo que pasa es que vamos a tener que corregir un par de cosas aquí, el sensor está conectado al J1, la temperatura la hemos elegido aquí para que la guarden temperatura y tal, pero para evitar problemas vamos a añadir un... un delay aquí, una pausa pequeñita de unos 300 milisegundos, para que las dos lecturas al sensor no nos lo sobrecarguen, y vamos a hacer esta pausa también justo después de guardar el valor de humedad, entonces aquí vamos a borrar la pantalla, y le vamos a decir que nos muestren el display en dos líneas diferentes, por ejemplo en la línea 2 y en la línea 4, y en vez de decirles que nos muestre directamente las variables de humedad y de temperatura, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una cadena de texto que aparezca la palabra temperatura y humedad, así que vamos a utilizar el concatenar, bueno el unir, este de aquí, y le vamos a decir que escriba temperatura, dos puntos y un espacio, y aquí le diremos que nos escriba la temperatura, para que nos pueda escribir la temperatura vamos a tener que convertir la temperatura a texto, así que le vamos a decir, coge la variable temperatura que es un número, convierte la a texto y la concatenamos con la palabra temperatura, y aquí le vamos a añadir una c de grados celsius, y vamos a hacer lo mismo con la humedad, vamos a hacer aquí que diga humedad, que convierta la humedad a texto, y aquí le vamos a añadir un porcentaje, porque las humedades van en porcentaje, y por último, para acabar, le vamos a decir que se espere un rato, porque si no va a estar todo el tiempo leyendo el sensor, y con que lo lea una vez cada tres segundos, ya tenemos más que suficiente, bien, pues ya lo tenemos, vamos a descargar el programa, y lo vamos a enviar a la placa, descargamos el programa, lo enviamos a la placa, y como podéis ver en el display, pues nos aparece la temperatura y la humedad, como el bloque del Neza tiene batería, pues podemos perfectamente desconectarlo del PC, desconectamos la microbit, y el programa sigue funcionando sin que esté alimentado de la placa. y vamos a endangar la velocidad de la placa, vamos a Clou Cho, y que vamos a los descargamos, y bueno,